Pues a mí me encanta que Marimar Vega sea la doctora. Tenemos entrevista con ella. Y aparte la doctora casi así, y sabe lo que tiene. Sí, sí. A pesar de que muchas personas llegan a sufrir crisis por la edad, Marimar Vega, quien celebra sus primeros 40 años de vida, este 14 de agosto se dice plena y más que feliz por llegar al cuarto piso. Abrazo mis 40 años con muchísima gratitud. Creo que todo lo que he vivido y todos los tropezones y los no, y los errores y los aprendizajes y todo, hoy estoy en un lugar muy lindo para cumplir 40 años. Estoy en la relación de pareja que siempre quise, tengo el trabajo que siempre quise, tengo una cosa de valor que es el Rincón de los Errores, donde ayudo a mucha gente. Sí, la pareja que siempre quise, estoy muy contenta. Yo creo que me dio, no sé si crisis como tal, pero yo creo que hace un año, o sea, en los 39, siento que tuve más crisis, se puede decir. Respecto a la posibilidad de ser mamá, comentó. Yo estoy intentando marazarme, al día de hoy no ha pegado, y siempre les digo que el día que pegue, se los contaré, ojalá pegue, y si no, también hablaré de eso, porque creo que esas cosas hay que compartirlas, y hay hoy muchísima desafortunadamente infertilidad, por muchas razones, desde por lo que comemos. En otros temas, y aunque acepta tener buena relación con sus exparejas, fue tajante ante la posibilidad de invitar a Horacio Pancheri a su podcast titulado El Rincón de los Errores. No, por supuesto que no. No, no, no. ¿Estaba muy mal la estima? No, ya saben, siempre hablan de eso y siempre quieren nada más. El otro que se cree todo y siempre le ponen que Marimar habla mal de él. Yo nunca hablo mal de nadie, siempre me hago responsable de esa relación, y no es alguien grato en mi podcast. Marimar participó en el claquetazo de la serie Doctora Lucía, mismo que protagoniza y que se estrenará en octubre próximo por la señal de Azteca 1. Para Ventaneando, con información de Monserrat Rosas. Este programa de televisión se llama Ventaneando, y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.